Muy buenas Supervisors, aquí estamos, un día más, un día menos, según se mire, según lo queramos ver todos, ¿vale? Pues claro, puedes contarlo un día más de 2022 y un día menos para que llegue el Den Ring, que llegue el juego que te gusta, en fin. Vamos a la noticia, Grand Theft Auto 6, ¿vale? Por fin ya tenemos algo de chicha, por fin tenemos algo, algo. No es gran cosa, pero bueno, vamos al tema. Han hecho un comunicado, ¿vale? Donde indican de que están trabajando en la nueva entrega de la saga Grand Theft Auto, ¿vale? No han dicho directamente Grand Theft Auto 6. Con esto quiero decir que a lo mejor no se llama Grand Theft Auto 6, aunque la gente lo esté diciendo a muerte. Porque el comunicado no dice eso, dice que están trabajando en la nueva entrega de Grand Theft Auto. Que sí, lo más normal es que sea Grand Theft Auto 6. Ok, tengo un problema. También han dicho de que no van a abandonar GTA 5, ¿vale? Que van a seguir con contenido tal y cual. Así que van a estar en paralelo los dos trabajando hasta que salga Grand Theft Auto 6. Es una buena noticia. También han dicho de que está ya avanzado el desarrollo, ¿vale? No está en una fase muy primaria, está avanzado. Así que esto es todo. Dale a like si te ha gustado que me ayuda y suscríbete que es gratis, tío. Venga, va, dale, dale, tío, tía, dale, vamos.